Porque tú eres justamente lo que quiero, haz de cuenta que naciste para mí Hola, les cuento que Ángel Aguilar a su corta edad es reconocida a nivel mundial por lo que muchas jovencitas siguen sus pasos desde quienes anhelan en convertirse en cantantes como la princesa del regional o también quienes quieren parecerse físicamente a ella Ahora los internautas confunden a la cantante con su doble trabajando en aeropuerto por lo que en breves del espectáculo te contamos Confunden a Ángel Aguilar en el aeropuerto trabajando de Volaris y Leonardo reacciona Recientemente el internet enloqueció con un video en donde supuestamente se ve a Ángel Aguilar trabajando en un aeropuerto como empleada de la aerolina mexicana Volaris El hecho causó tal revuelo que hasta el propio Leonardo Aguilar, hermano de la cantante reaccionó a la publicación del momento Fue a través de TikTok que se publicó y se difundió el famoso video en el que se ve a una joven delgada y de estatura baja con el uniforme holgado de la mencionada empresa una mochila colgando, los labios bien pintados con labial rojo y el típico corte de cabello que usa Ángela Aguilar La chica de la que no ha surgido mayor información hasta el momento aparece orientando a los clientes en una de las tantas filas del aeropuerto Junto al video que publicó un usuario de TikTok quien aparentemente fue el que grabó las imágenes escribió una simple pregunta ¿Ángela Aguilar trabaja en Volaris? Con ello abrió el debate entre los fans de la intérprete de ella que te dio La reacción de los internautas fue tal que hasta el momento ha alcanzado más de 3 millones de vistas y miles de comentarios en los que la mayoría de ellos afirman que la joven de Volaris sí se parece físicamente a Ángela esto debido al corte de cabello y la vestimenta ya que Ángela usó algo parecido recientemente en su video musical que agonía con Yuridia Y bien, ¿tú crees que esta chica se parece a Ángela Aguilar? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te gustó este video deja tu me gusta, compártelo, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones Yo soy Elisa, hasta la próxima